hola cómo están amigos amigos y compañeros de youtube bienvenidos al canal de johnny de gathool microsoft ha anunciado en su conferencia de la games con que gta 5 para xbox one va a llegar estas próximas navidades el título de rockstar games lo va a ser acompañado de una gran cantidad de juegos con contenidos exclusivos para las consolas de sony títulos que han sido el principal foco de atención nada más iniciar el evento también se da por hecho que el sandbox de trevor michael y franklin también salga por las mismas fechas en playstation 4 y también pc los otros dos sistemas que están todavía pendientes de su llegada tras su paso por playstation 3 y xbox 360 donde acumulan más de 34 millones de copias vendidas sin ir más lejos hace unas semanas amazon alemania confirmó que la fecha de lanzamiento sería el próximo 14 de noviembre por lo que se corresponde con la información facilitada por la compañía de redmond hay también que recordar las palabras de strauss hernick jefe de take two quien aclaró que nuestro catálogo para el actual año fiscal que termina el próximo 31 de marzo del año 2015 está caracterizado por seis lanzamientos muy esperados como gta 5 para pc playstation 4 y xbox one nba 2k 15 o evolve el ganador de el premio a lo mejor del e3 2014 el año fiscal del año 2015 será otro gran año para nuestra compañía en cuanto a beneficios y seguimos extraordinariamente bien posicionados de cara al futuro ha dicho strauss hernick quien es como les había dicho anteriormente el jefe de take two bueno chicos vamos a tener que esperar a que rockstar games nos diga el día específico en que se vaya a lanzar este nuevo gta 5 para la next 100 recuerden que hay varios rumores que apuntan a que este nuevo gta 5 se vaya a lanzar entre el mes de noviembre y el mes de diciembre pero rockstar games es quien tiene la última palabra